En fin, a esta hora de la mañana nos encontramos exactamente en la Avenida del Sol, en Villa El Salvador, donde la policía viene custodiando a un grupo de manifestantes. Acá han llegado, han llegado con camionetas, se debe ver ahí cargados, camionetas cargadas con estas personas. Incluso camiones también, así luce en este momento. Son al menos una caravana de ocho camionetas, pero también camiones. Ahí vemos que estas personas lo que tienen es palos, palos. No sabemos hacia dónde se están dirigiendo, pero estaban ubicados, concentrados entre la Avenida Pastor Sevilla y Avenida El Sol. Y en estos momentos ya están bajando con dirección hacia la Panamericana Sur. No sabemos el motivo de estas personas. Vamos nosotros. Vamos a ver. Ahí podemos ver entonces cómo estas camionetas están trasladándose por toda la Avenida El Sol. Están bajando en caravana. Hay un camión también grande que está en la parte posterior y la policía los está monitoreando a cada momento el comportamiento. A fin que estas personas se detengan y puedan suspender el tránsito vehicular en este punto. Las direcciones de la Avenida El Sol de Villa El Salvador están bajando de manera directa. Estuvieron concentrados exactamente en la esquina de la Avenida El Sol con Avenida Pastor Sevilla. Y ahí están bajando en caravana. Esto ya se sabe también que queda totalmente prohibido cualquier actividad negativa contra la colectividad o contra la sociedad. porque tenemos ya el estado de emergencia mediante decreto supremo número 143-2022-PSM donde el gobierno oficializó pues la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional por el término de 30 días calendario tras las protestas en diversas regiones del país. Y durante este periodo la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta medida entonces fue publicada en una edición extraordinaria ayer en el Boletín de Normas Cercales del Diario Oficial del Peruano en la que se detalla el estado de emergencia y quedando suspendidos todos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, libertad de seguridad personales, entre otros. Regresamos más adelante entonces con mayores detalles de lo que viene sucediendo aquí en Lima Sur. ¡Gracias!